TBA 2368, estamos usando Mitsubishi Honda Oldlander modelo 2012, color negro. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando salpicadera, suspensión, presenta daño en cofre, fascia y alma con daño, parrilla con daño, presenta daño en faro del lado izquierdo, punta de bastidor con daño, cuenta con su batería, computadora, bastidor, torcido del lado, del lado derecho, izquierdo perdón, soporte de motor con daño, chocamos niveles, marca buen nivel donde necesita el motor, mantenemos con costado lateral, renes de aluminio con media vida, tres cuartos de vida en llanta, puertas, aparentemente sin daño en puertas, presenta picadera con daño, puertas, aparentemente sin daño en puertas, no presenta daño en lienzo, fascia trasera, aparentemente sin daños, fuerte cajuela, sin daños, fascia trasera con pequeños detallos en pintura, no presenta daño en lienzo, ni daño en puertas, perdón, si presenta daño en lienzo, lienzo y puerta con daño, vidrios eléctricos, sin daño en volante, ni tablero, transmisión automática, llave trabada, asientos, pie, buenas colecciones, cuenta con quemacucos, y cerere todo, y cerere todo,